Contenta, feliz de estar de nuevo acá entre ustedes. Y como lo hicimos el viernes, también vamos a reiterarlo hoy lunes, darle las gracias a la doctora Ana Julia, que durante todo este tiempo compartió con nosotros la información referida al enfrentamiento a la COVID-19. Así mismo, realmente la doctora Ana Julia hizo un trabajo de excelencia, como la caracteriza ella, y bueno, el reconocimiento de ella, y bueno, en cualquier momento lo vemos a tener por acá. Bien, bueno, la provincia Granma acumula hasta la fecha 36.839 casos de COVID. Hoy tenemos activos, confirmados 195 casos, y recuperados tenemos 35.693. Hoy tenemos dos pacientes críticos y tres pacientes graves. Los pacientes críticos son de Campechola y Medialuna, y los pacientes graves son de Guisa, Cautocrito y Riguano. Afortunadamente, no tuvimos que lamentar en las últimas 24 horas ningún fallecido, y acumulamos 436 para una tasa de letalidad de 1.18. La provincia en la última jornada, en las últimas 24 horas, tuvo 79 casos confirmados a la COVID. La provincia ha venido en las últimas semanas en un franco descenso. Algo que nos alegra, ¿no? Estamos contentos con eso, pero que también constituye un peligro para la confianza. Es decir, en este momento lo peor que puede pasar es confiarnos, porque todavía hay COVID en la provincia. Tenemos 79 casos de ellos, Cautocrito con 18, el municipio que más reporta, y Cautocrito tiene una tasa hoy de 1.485 casos, siete veces más que la tasa provincial. No obstante eso, Cautocrito en las últimas semanas, las últimas semanas ha venido también decreciendo. Si se compara con él mismo, pues ha venido decreciendo. Sigue siendo alta la transmisión en Cautocrito. Miquero con nueve casos, que también tiene una tasa, que también es una tasa que duplica la tasa provincial. La tasa provincial, Campechuela con 11 casos, Guayarriba 11, Jiguaní 4 casos, Medialuna 6, Riocauto 3, Pilón, Bartolomé, Mazó y Guisa con uno cada uno, Yara 2 casos, Manzanillo 6 y Vayamos 6 casos para un total de 79. La tasa provincial es de 193,1. Es decir, la tasa de la provincia ya está más baja que la tasa del país. Estamos dentro de la provincia. No obstante eso, se mantiene una transmisión de COVID en la provincia. Mantenemos transmisión, mantenemos una transmisión comunitaria. El contagio está expensa del contacto extra domiciliario. Ojo con esto, porque esto significa que las personas se están infestando fuera de su casa, fuera de su vivienda. Ya vemos la movilidad tan grande que existe en la provincia. Repito, en estos momentos, confiarnos constituye un alto peligro, porque todavía hay COVID. La provincia no está libre de la COVID. Hay COVID. Todavía hay personas graves y críticas en la COVID. Todavía hay movilidad por COVID. Todavía están falleciendo personas por COVID. Es decir, que llamo la atención en la percepción del riesgo que todavía tenemos que tener. En el menor de un año, la provincia acumula 5.593 casos. En los últimos 15 días, 300 casos. También ha ido un poquito decreciendo, pero sigue siendo también un peligro esta situación en el menor de un año. Hoy la provincia tiene confirmados activos 196 casos que están ingresados, que permanecen ingresados. Tenemos 51 niños ingresados, 2 embarazadas, ni una puerta ingresada. Sospechosos tenemos 143, 16 de alto riesgo y 127 con un menor riesgo. En las últimas 24 horas, 76 sospechosos. Y para un indicador de 63,1 y viajeros se vigilan 3. Doctora, aquí hay dos elementos que me gustaría que usted pueda profundizar en ellos. Son los 143 sospechosos. Esa cifra pudiera parecer baja si la comparamos con las cifras que tuvimos en julio, agosto, septiembre. Pero se considera esa cifra de sospechosos para Granma sobre la media alta. Y lo otro, los confirmados activos, que son más de 190, también se considera sobre la media alta. Sí, todavía tenemos indicadores elevados. Sí se considera todavía indicadores elevados. Es decir, que nosotros no podemos todavía decir que tenemos el problema de la COVID resuelto. No. Todavía pasamos de 100 casos confirmados. Pasamos de 100 casos sospechosos. Es decir, que todavía, todavía seguimos recibiendo personas sospechosas a la COVID. Aunque, repito, en las últimas semanas, la tendencia es al decrecimiento. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, acudieron a nuestros servicios un total de 470 personas con sintomatología subjetiva a la COVID. Y de ellos se les realiza el test a todos ellos y arrojó 64 casos positivos. Es decir, el test positivo, que clasifican como sospechoso, en las últimas 24 horas. Es inferior a jornadas anteriores, pero sigue todavía existiendo personas. Con caso de decir que sigue la transmisión, sigue la transmisión en provincias vecinas. Sabemos que ya se aperturaron los viajes interprovinciales, lo que nos obliga a ser más exigentes con las medidas de cuidado individual. Yo insisto en el peligro que asumimos ahora con confiarnos, con pensar que todo está resuelto. Tenemos que ser, ahora más que nunca, en esta recta final que pudiéramos decir ya de la cola pandémica, tenemos que extremar las medidas porque no estamos exentos de volver de nuevo a ascender y volver a tener cifras elevadas como lo tuvimos. Usted comentaba cuando llegó al estudio, que le llama la atención, que ha podido apreciar un exceso de confianza en la población. Y me gustaría que comentara al respecto. Sí, en las últimas horas hemos visto una movilidad, una movilidad muy elevada en nuestra población. Hemos visto colas, hemos visto colas donde ya no existe aquella organización de la cola que existió en un momento determinado. Sabemos que hay servicios que nunca han parado y que no pueden parar. Y sabemos que las colas se van a mantener. Y como yo siempre digo, no es el problema, no está en la cola en sí. El problema está en cómo hacemos la cola. Hoy en la mañana veíamos con mucha preocupación la cola para la venta de los pasajes. Ahí en Martí, esquina parada, eso no era una cola, eso era un tumulto de personas aglomeradas en una puerta de una oficina. Ahí no había distanciamiento ninguno. Entonces, si perdemos esa percepción del riesgo, realmente es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque en un momento determinado, a pesar de que andemos con nasobuco, las personas se acaloran, el calor propio de la temperatura que tenemos, las personas se bajan en nasobuco en un momento para secarse el sudor o para tomar agua. Es decir, que el peligro está porque todavía la COVID está presente. Es decir, todavía tenemos transmisión de COVID. Es importante que las personas tengan esto presente. Doctora, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes a esta hora del mediodía? Bueno, si quiero hacer referencia también, aparte de la COVID, a la situación del dengue. Las arbovirosis, estamos atravesando por un elevado número de focalidad al mosquito. Es decir, el mosquito adegycte está presente. Y aparejado a la COVID, tenemos también otras arbovirosis como el dengue, que también es transmitida. También es un virus que da una sintomatología muy parecida también como todos los virus a la COVID y que no podemos descuidarnos. El llamado a la población es a acudir de inmediato ante cualquier sintomatología hacia nuestras unidades de salud. Hoy nuestros médicos en nuestro cuerpo tenemos presente que hay dos entidades a vigilar y que es lo primero que hay que pensar. Cuando aparezca sintomatología como fiebre, dolores articulares, decaimiento, malestar general, una es la COVID y la segunda es el dengue. Porque hay una, está presente el vector, hay casos de dengue, el dengue es una enfermedad también viral, el dengue es una enfermedad que también se complica y las personas mueren también de dengue. Entonces el llamado es también a tener presente esta otra arbovirosis y a no ocultar ninguna sintomatología. A propósito del dengue y de la COVID-19, hay un televidente que nos pregunta, por favor, pregúntale a la doctora cuántos días tiene que esperar un niño para vacunarse si contrajo el dengue. Mi nieto ya se había puesto la primera dosis y tuvo que suspenderla a causa del dengue. Lo primero es que ese niño debe ser valorado por un pediatra. El niño, una vez que se le da el alta clínica, el alta clínica y epidemiológica, el alta clínica la da el pediatra y el alta epidemiológica, bueno, se la da en su área de salud. Ya una vez que el niño tenga su alta clínica y epidemiológica, pues ya el niño puede seguir con su esquema de vacunación. Pero primero tiene que valorarlo el pediatra. Gracias, doctora, por esta explicación. Nosotros le vamos a estar esperando mañana en la segunda emisión de esta semana de nuestra revista Frecuencia 2.